Se realizó en las instalaciones de la Expoferia y ahí se concentraron los servicios de salud de diferentes ramas para que los cientos de jóvenes de diversas preparatorias de la ciudad aprovechen estos beneficios. Este tipo de actos en el cual nosotros visualizamos muy bien cada una de las características que tienen nuestros grupos, el hecho de bailar, el hecho de tocar como el Colegio América, el hecho de algunas tablas rítmicas, entonces enfocamos esa energía e identificamos a los demás muchachos en riesgo y tratamos de jalarlos a las actividades de sensibilización e información y en este caso de que ejerzan ellos con derecho y responsabilidad todas las acciones que tienen que llevar a cabo. ¿Qué se les está ofreciendo? Se les está ofreciendo información sobre enfermedades de transmisión sexual, VIH, información sobre sensibilización en embarazos en adolescentes, el ejercer su sexualidad de manera responsable, información sobre dengue, información sobre lo que es un documento legal para cada uno de ellos que es la cartilla del adolescente que va desde los 10 a los 19 años y en la que vienen plasmadas todas las acciones de salud que ellos tienen por bien llevar a cabo y por nosotros obligación de proporcionárselas. Participaron entre otros el CEBETIS, el CEBETEF, la ILBATEMS, el Colegio América, el CONALEP, la Universidad del Papaloapan, el CECIR y el grupo de becarios del programa Oportunidades. El gran impacto que nosotros tenemos con ellos, el primero es el acercamiento, que es muy difícil con los servicios de salud. Un joven no quiere ir al médico, ¿por qué? Porque se siente lleno de vida, pero estos eventos hacen a que le pierdan ese, a lo mejor miedo, o pierdan ese desinterés por acercarse al personal de salud. Nosotros ahorita lo que logramos es informarles, darles todo el panorama de los riesgos que podemos tener, sensibilizarlos y por lo menos, en este caso, tener buenos resultados cuando ellos ejercen alguna de las actividades de riesgo. Ante esto, los cientos de jóvenes se trasladaron en un recorrido por los diferentes stands, donde salud reproductiva, bucal o de nutrición, entre otras, les mostraron a los jóvenes para que ellos con toda libertad todo lo que están ofreciendo y consulten, además, para que sepan qué hacer en casos que cotidianamente se les presentarán en la vida. La Feria de la Salud de los Jóvenes se realiza del lunes 23 al viernes 27 de septiembre y se realiza en diversas regiones del estado. Con imágenes de Eder Valera informó, Iván Ortiz.